Nos acaba el tiempo de este bloque, que es uno de los más importantes. Yo quisiera decir, contestando a la pregunta de dónde van a salir los recursos, y lo mencioné desde la primera intervención, cada año hay en promedio 35 mil millones de pesos adicionales que el jefe de gobierno decide solito a dónde mandarlo. Y normalmente esa delegación es afines. Y quiero mencionar que, por ejemplo, en 2017 hubo 54 mil millones de pesos adicionales. Entonces, estos recursos lo que necesitamos es usarlos bien, ejercerlos bien, invertirlos para beneficiar a la gente que realmente lo necesita. Y quiero también mencionar que la Ciudad de México está calificada por la OCDE como una de las entidades federativas donde es más difícil poner un negocio. Y por eso vamos a convertir a esta Ciudad de México en la ciudad de los emprendedores. Vamos a reducir los trámites y los costos para iniciar un negocio, pero también vamos a facilitar que todos los trámites se puedan hacer por internet. Creo que con estas medidas vamos a poder acortar los tiempos para abrir un negocio y también vamos a acabar con la corrupción. Quiero decir que esto, todo esto ya está contemplado en la Ley de Mejora Regulatoria, que es una iniciativa propuesta por el Partido Verde, que fue aprobada el año pasado, y vamos a implementar esta ley para apoyar a los emprendedores. No olvidemos que hoy el 75% de los emprendedores cierran sus negocios luego del segundo año. Vamos a dar créditos fáciles, asesorías y capacitación a toda persona que desea iniciar un negocio.